Este es un proceso de modernización, capacitación y profesionalización en el servicio penitenciario. En esta ocasión venimos a presentar los nuevos procedimientos y protocolos de requisas y de vigilancia electrónica, de pulseras electrónicas, consensuados con todos los actores para que el monitoreo, la colocación y el control de las pulseras domiciliarias, de las presiones domiciliarias que tienen monitoreo electrónico, sea lo más efectivo posible, seguro y cumpla con el cometido que ordena un juez y que de esa manera tengamos controlada bien la situación. Esto tiene que ver, vincular con lo tecnológico. El monitoreo se hace desde el CISEM en contacto con el servicio penitenciario, pero tenemos los puestos del CISEM que van marcando por dónde va y está ubicada y se cumple con las restricciones y los parámetros de movilidad a la persona que tiene pulseras domiciliarias. Y lo otro que también presentamos ahora es la etapa final de un curso de capacitación que hemos tenido de agentes penitenciarios en cuanto a la ley de ejecución penal, los cometidos de la ley, los procedimientos de la ley y la mejora en todo sentido con los nuevos paradigmas del funcionamiento del servicio penitenciario. Para ello hemos tenido un referente importantísimo de la justicia federal, que es el señor Sergio Pauzac, que es el coordinador de este curso y que además es miembro del Sistema Federal de Control de Cárceles y que viene a... en todo este proceso se ha marcado también en sacar, no solo capacitar a nuestro personal en base a esos paradigmas necesarios del siglo XXI, sino también ir avanzando con estos planes de modernización y las inversiones, que estamos mintiendo mucho en el servicio penitenciario y acompañándola de los cambios de procedimiento y la preparación del personal. Si hablamos del servicio penitenciario, ¿hay algún tipo de avance en lo que es la obra de la cárcel de Uyuni? No, va avanzando, la cárcel va avanzando, tiene sus situaciones, una gran inversión, hay que también entenderlo, los acomodamientos presupuestarios, pero está en ese sentido teniendo su visión, pero lo que sí tenemos que hacer es la cárcel que ya tenemos que funcione de la mejor manera. Invertir para que allí funcione bien, ahí tenemos todo eso. Si la cárcel mueva, veremos cuánto tiempo más, una inversión altísima para tener. En cambio, estamos trabajando muy firme en el servicio penitenciario, construyendo nuevos pabellones, construyendo nuevos edificios para la atención del personal, construyendo zonas de depósito, vamos a construir el pabellón de mujeres, vamos a construir otros pabellones más. Cuando terminemos estos que hemos construido, hay espacio, tenemos una cárcel que funcione, tiene que funcionar de la mejor manera. Carlos, en el día de hoy en la Cámara de Diputados se trata de una ley más importante que tiene que ver con la seguridad privada. Así es, en un proceso de acuerdo con todos los sectores que intervienen en la seguridad privada, los trabajadores, el sector empresarial, la policía, la Secretaría de Estado de Seguridad, consensuamos una nueva ley de seguridad privada que se acomode a los tiempos actuales. Entonces, aquella ley que hoy está vigente, tiene más de 16 años de funcionamiento, había que ayornar situaciones. Sobre la misma estructura de la ley que hoy existe, se han hecho estos cambios y de esta manera permitir a toda la prestación de servicios que se dan desde las empresas de seguridad privada estén contempladas en la ley. Por ejemplo, las custodias de country, de espacios, de edificios, de establecimientos públicos o privados, el tema tecnológico, la videovigilancia, las cámaras que tienen alarma, instalación de alarmas electrónicas. Todas estas cuestiones modernas las hemos introducido la ley, la seguridad en los locales bailables y de esta manera trabajar en los nuevos tiempos y ir empujando con un control que también hemos abierto y hemos creado una comisión en donde todos los actores intervienen, esta Secretaría de Seguridad, el organismo de aplicación y trabajo en conjunto con esta comisión ADOP y la división, la Agencia de Seguridad Privada de la Policía de San Juan. Muchas gracias. Muchas gracias.